¿Qué pasó, mi s**o? América vive Y vivirá para siempre Así que primero tengo que irme a vestir pues Del personaje de Lucho Ya que voy a salir como todo un nómada Tengo que ir a buscar a mi Filemona ¿Dónde estará? Creo que estaba por allá Hay que ir a ensillarle Y también tengo que ponerme mis zapatitos, mi ponchito Y buscar un poquito más de platita Porque voy a ir a hacer mis compras por el centrito Así que acompáñenme, que esto apenas Acaba de empezar Bueno, ahorita si he despejado todo Tengo todas las cosas necesarias para realizar este video Vamos a cambiarnos Y a salir al centro Tengo un poquito de miedo Pero hay que calentar primero para perder el miedo Vamos ahí Esto hay que hacerlo rápido Primero hay que sacar a Lucho Pues a Lucho primero Porque para eso están aquí Esto por acá También Vamos desde Desde abajo para arriba hay que empezar esto Las todoterreno Esto es con cuero de vaca Iniciamos con esto Chao, gorra Venga, ese sombrero Ah, no, pero primero Mi ponchito Pero primero mi ponchito Ahorita si a ensillarle A la filemona Venga, ese mi hija A la file se le trata con mucho cuidado Así como a las mujeres ¿Gurupera? Sí, mi hijito Hay que apretar bien la cincha Hasta que diga Pero primero hay que ponerle el hilo Para que no se porte tan arisca Y tiene que ir tapadita Esto sí hay que darlo con mucho cuidado Tengo miedo, la verdad Venga, sí, mija Esa es la actitud Tranquila, mija Tranquila Aquí no ha pasado nada Eso es todo Con mucha delicade Si pude Tiene que ajustarse bien Te veo algo Tosco Esto hay que apretarlo bien Porque si no después me puedo caer Y eso no queremos Bueno, si quieren para que se haga más viral Eso es la actitud Ah, no Primero se lo cogí así Si supieras, mi hijita Que estás saliendo en cuantos videos de YouTube Y eres conocido a nivel nacional e internacional Hoy también estás cameleando Pero pronto vas a recibir tu recompensa Así que a cola grabar hoy día ya Esa es la actitud, mija Siempre posh Nunca en posh Ah, mi hijita Tienes que ir bien vestidita tú Porque allá la gente te ha de burlar Que estás mal vestida Ahorita sí que estás bien vestidita, noque Estás puesto los cerrajes Lo humillado Hasta bueno Para una foto estás vos Bueno, mija Vamos ¡Listo, mi compadre! Ahorita sí, para ir para la ciudad Tranquila, mija Grité solo para el video ¡Estás supiendo! ¡Gracias! 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 Ya dio hambre, Filemona Yo pescó en la Filemona Pero voy a conquistar esto ¡Aguanta, aguanta! Para peinar bonito Porque ya vamos llegando a la ciudad Las nenas me han de ver ¡Ay, sí! ¡Carajo! Ya está asomando la civilización Con carros por ahí No grabar No grabar Tranquilo, yo vengo en paz En paz Tranquilo, tranquilo Mi joven, tranquilo Nos vemos, nos vemos Chao Tengo que llegar yo para el centro ¿Qué es esto, chucha? Vas a hacer espantar a mi Filemona, carajo Mis planes para entrar a la ciudad Son primero comprar gasolina Gasolina porque tengo que Para llevar para Trapiche Segundo tengo que comprar pancito Porque ya está da hambre Y tercero ir a ver Por ahí una Nos vamos a ir a ver Unas elfas, ¿sí? Unas fariseas Tu acolas de una, ¿ya? Esa, esa Si se van a quedar locos La gente ¿Sí entiendes? Esa Tú me entiendes O sea, se van a quedar locas La gente cuando nos vea allá Vamos, mija Aquí hay un pozo de agua Tendrás cuidado Suavecito, suavecito Mirando, mirando Está inundando ya hasta la ciudad Hola, borrego Vamos, vamos, mija Ay, bendito, carajo Tanto carro ¡Hala, mi jefe! Vename un chance de gasofa Pero aguanten, mi chola Aguanten, aguanten Bueno, vamos a pedir gasolina Descargando un chance de gasofa A mi yegua ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido medio arisco? Casito, Simón, chance ¿Qué más? Nada, vine a visitar Descargando un chance de gasolina Aquí, ¿sí o qué? ¿En el caje? Simón ¿En este sí puede cargar? Claro ¿Será? No hay como No hay como Hijo de Dios, y ahora Bueno, me daré un chance La vuelta más tardecito Voy tres Nos vemos, chao Chao, mija, tranquila Ay, me he olvidado de traer otro balde Pero bueno Vamos a comprar ahorita Motecito con queso Me dio gano Ya no sé, bichito Motecito con queso Cuicito Sería bueno Un cuicito Y mi compadre Seguimos, seguimos Ya saben, así que si te está gustando este video No olvides darle like Like y comparte Y también suscríbete Suscríbete para hacer más cosas locas Porque venirse a la ciudad en caballo Es cosa de locos Y uno anda loco Todos te quedan mirando Y... No sé Lo que estamos haciendo con la fila No sé qué estamos haciendo con mi vida Pero hay que continuar Ven, comadre Yo qué Ya, pues mi compadre Allá de estar también Vámonos, mija Se va a tornar complicado Y eso que no entro todavía a la ciudad Ay, Dios mío, Virgen Santísimo Ay, Dios mío, Virgen Santísimo Con su permiso, perdón Perdón, perdón, perdón Tranquila, mija No hacen nada de esto Los carros son a motor Ayúdame con like Suscríbete Para hacer cosas locas como esto Deja tu comentario ¿Qué más quieres que haga? Dos Tres Cuatro Quer Dos Tres Cuatro Ya me está haciendo calor Virgen Santísimo Ay, me dio vergüenza Pero vamos Ve, aguanta Ve, aguanta ¡Shh! ¡Hable! Me encontré cinco centavos de la suerte ¿Qué pasa señora? Me da goce como se queda mirando la gente así Como que si nunca hubieran visto un indígena con su caballo en la ciudad Un caballo en la ciudad Ale Mucha gente te está saludando Me siento como una super estrella llegando a Hollywood Todo mundo te está saludando Hay peladas por abajo y ya estoy muerto de la vergüenza Pero hay que tener bolas bien puestas Vamos a pedirles un chochito casito Yo conozco un lugar Yo me pego un chocho y tú te tomas tu agua con sal Perdón mis compadres que voy llegando Mi llave Un chochito Un chochito Un chocho Con todo ¿Dólar o de dos dólares? De dólares De dólares ¿Algo para mi yegua? ¿A qué yegua? Salsita agua con sal No, no hay alfalfa No hay alfalfa Mijo de Dios Véngase mi hija Tranquila 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 usted Véngase Venga aquí para acá Estaciónate bonito Mi llave Darán traiendo un caballo por favor Oye vengo jalando pata desde Tunkarta loco Estoy pero sudando así como wiki en fiesta Esta es mi llave Gracias Nada mentira ¿Cuánto te debo un dólar? Si fías hasta más tardecito Ya, deleite Una te pago Ya Ya Esa es Gracias Ixco mijos Ixco Vamos mija Vamos a comer esto en el parque Le voy a dar de tomar agua A mi yegua Quieto titit Vamos Yo soy un caballo 4x4 Así que hay que entrar por la vía grande hermano No te llevo tranquila Tranquila Tranquilo, tranquilo Hay que mantener la calma Mi chocho se me cayó y no tengo producción Tranquila mija, tranquila Hay que mantener la calma, tranquila Sé que hay mucho ruido Sé que hay mucho ruido Pero así es, así es aquí en la gran ciudad ¿Por qué hemos ido a crecer tanto? Eh, no, no le estoy haciendo sufrir Simplemente quería hacer un video o algo así Para causar impresión en la gente Porque me acuerdo, verdad Antes que llegara tanta civilización Antes que hubiera carros Yo me acuerdo que mi padre Cogían sus caballos Y se iban a la ciudad Y con sus caballos Entrando como grandes patrones Yo no puedo sentirme Con vergüenza Porque eso era más antes Eso era sentirse cool Así que Ay, taliacito Están unas hembras ricotas Y yo aquí pasando como la madre Yo voy a comer a casito el chocho Y yo te voy a dar agua ya Está resbaloso esa mamada Con su permiso Voy a dar agua, sal Justo traje una ¿Cómo estaba? Pues esto Mija, tú te quedas aquí Y yo ya voy Traiendo agua debajito ¿Ya? Ahí quedarás, te verás Quitará Aquí tengo agüita Para mi file Vamos Tranquila, tranquila Toma agüita Hijo de Dios Ixco Aguanta para comer Puta, sí que estoy cansado Está muy asustada la file Disculparán Pero Así es esto Hasta que se acostumbre Todo es cuestión de adaptarse Luego de comer ya mi chochito Vamos ahorita al otro parque Porque ahí es donde están vendiendo cuisito Vamos a pegar un poquito de cuisito Y a ver la reacción de la gente Más que todo O sea, ya el simple hecho de salir con caballo De la ciudad Es Es expresión Pero para decirte Guad, este man está loco Pero bueno A la madre, mija De Dios ¿Por dónde te traje? ¿Sí podrás bajar? Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, mija Vamos No puede Vamos, mija Vamos Vamos Esa es Parece que le traje a la file Vamos ahí Vamos ahí Buenas tardes Así tú me acolas Yo te acolo Si tú me acolas A terminar mi video Yo te doy agüita con sal Porque es lo que te gusta Adelantemos un chance Que viene más carro Viene más carro ¡Ay Dios, virgen! Señor del raspado Unita Ves Usted es la Que salió otra vez En otro video, ¿verdad? Este, la actitud Este man anda en todo Tranquila, mija Tranquila usted Tranquila Mi olio He traído de más De poniendo aquí, joven ¿Qué le pongo? ¿Dulce? Da el raspado Da el raspado Apura, hijito Ligero Que estoy con el tiempo Porque estoy con el tiempo Foto, foto Foto Esa es la actitud hermano Poshi, poshi Mirarás el video Ya me parece que Estos comediantes Cuando vienen aquí A dar un show Yo me estoy parado aquí Y ya la gente Se está amontonando Graba, mira La cámara Mira la gente Cómo es de zapa Ese es mi body ¿Cuánto debo? ¿En serio? Esa es la actitud Muchísimas gracias Vendrán a consumirle Al joven De los raspados Vamos Vamos ahorita A pegarnos un cuicito Vamos a bailar un poquito Ya se ha ido la gente Porque vinimos muy tarde Pero mejor también Porque entre más gente Me podría poner un poco Más nervioso Así que vamos Al joven Buenas tardes Me dejó la nación Eso mismo Pero está muy chúcar Hola Gracias Mirarán ese video Mirarán Cuicito Cuicito Acomo el cuy Acomo el cuy Esa es Esa es Acomo va el cuy Tres Deme unito Bien puestito Dios mío Guambrita ¿Dónde me puedo sentar? Ah ya Pues allá de una Perdón Voy a estacionar Perdón Voy a estacionar A ver Véngase mija Usted ahí tranquila No se mueva Pruéngase mija Que bueno estaba este cuy ¿Qué? 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 Qué veras sabías hacer tener niños Pruéngase mija ¿Qué? ¡Qué? Mija Con cuidado va el guaguas Tienen que venir a comer este cuisito Doñita Con cucharita Como les iba diciendo Vengan a las ferias culturales Son muy chéveres Y dan comida pero a rebote Perdón Doñita Casi va venciendo El pito Perdón 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 Hola buenas tardes Me piso mi Ya me rompió mi zapato Vamos Perdón gente Perdón Estoy con mi 4x4 Perdón Consecuencias Esto salió mal Me piso mi zapato Vamos Ay Dios Ha sido un día largo Ay mi revelación Se me rompió mi zapato Fue un video muy loco Muy loco Espero les haya gustado No olviden de suscribirse Dale a like Comparte Comparte Para que todo el mundo Vea este video Este video fue para generar conciencia De mucha gente Que antes se hacía así Se practicaba esto Salías con tu caballo A la gran ciudad Pero ahora ya nadie Se atreve a salir con su caballo Y eso Más bien eso Y ver la reacción de la gente Ya pudieron ver Mucha gente se quedó sorprendida Que está haciendo este loco Si ven Estamos un poco Histérica Histérica La Filemona Pero Pudimos realizar el video Con todo Estoy sudando un poquito Compre un poco de cuisito Para llevar para mi casa No pude comprar gasolina Porque ya Ya no pude hacer más Así que el trapiche Se va a quedar sin gasolina Y pues nada compañeros Misus Espero te haya gustado Yo soy Eddy Para ti Chiquibaby Nos vemos Hasta un próximo video Chau